Le gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver Yo que no traje bloqueador, pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito y te queda Esa braquita coge sol y de una ya se pone morena Un trago hermano bien borracha, todos saben que su vida se estrena Dice que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito y te queda Esa blanquita coge sol y de una ya se pone morena Un trago hermano bien borracha, todos saben que su vida se estrena Dice que no, pero sé que mi flow le corre por las venas ¡Eso! ¡Parañán! ¡Con cariño! ¡La potencia musical! ¡Tamorropi! ¡Dice! ¡Con las palmitas ven arriba! ¡Todas, todas, todas, todas! ¡Querías cumbia, cumbia! ¡Toma! 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 Ya no me mires así, me estás obsesionando con esa forma de bailar, me voy enamorando Como la arena en el mar que escapas de mis manos Ya no me puedo controlar, quiero tenerte aquí a mi lado Viene y va, viene y va, viene y va como una ola Tu forma de mirarme, viene y va No puedo más enamorarte Viene y va, viene y va como una ola Tu forma de mirarme, viene y va No puedo más enamorarte ¡Castigue, toco! Yo te miro, tú me miras, te conozco, me conoces ¿Qué me pasa? Yo me muero Y tú me matas Yo te toco, tú me toco, te provoco, me provocas ¿Qué te pasa? Tú te excitas Y te exaltas Y vola, vola tu piel Entre mis brazos, mujer Mi cuerpo, calma tu ser Quiero entregarte el placer Y vola, vola mi piel Entre mis brazos, mujer Tu cuerpo, calma mi ser Quiero entregarme al placer Y vola, vola tu piel Entre mis brazos, mujer Calma mi ser Quiero entregarte El placer Sube volumen y bailar Con la potencia musical ¡Castigue, toco! ¡Castigue, toco! ¡Castigue, toco! Gracias por ver el video.